Novedades de las celebridades. San Chin Xiao, nuevas fotos en Weibo. Adiós al verano. Tan Yeru, nuevas fotos en Weibo. El actor comentó que recibió un regalo interesante, es reflexivo e innovador. Las fotos fueron tomadas en el set de grabación de La Voz para el próximo estreno del drama, Los Místicos. Yan Chao Yue, fotos nuevas publicadas por sitios digitales con el siguiente mensaje. Yan Chao Yue es buena tomando fotografías, la primera persona dulce del entretenimiento doméstico. San Yin Yin, nuevas fotos en Weibo. Con el mensaje, gran aliento, efecto parque. Ren Min, nuevas fotos en Weibo. La actriz publicó fotos. El estudio de Ren Min publicó en Weibo. Toque de brillo permanece en el corazón. Ligero y libre. Cálido y deslumbrante. Son Zeni actualizó nuevas fotos en Weibo. La pequeña afortunada Son Zeni. Yon y Juan, fotos nuevas publicadas en sitios digitales. Xiaman es guapo y lindo. Chanchiao, fotos nuevas en Weibo con el mensaje Información. Si le usaba en la portada de la revista Harper's Bazaar, todo pasa como el tiempo, pero aún podemos elegir un ángulo, un color y un sonido para crear una obra que sea solo nuestra. Creamos un espacio dorado para Dili Rabá, que solo le pertenece a ella. Aquí toda la imaginación se hace posible. Saltando del mito y adentrándose en el mar del tiempo, nos dijo con firmeza, no tienes que ser nadie más que tú mismo. Ahora ella puede ser libre de ser ella misma y está en él. La edad de oro de la vida. Bastante independiente y ligera. Ella ya tiene la seguridad de no temer al futuro. Cruza el mar del tiempo con una actitud intrépida. Ella es la única, Dili Rabá. Si puedes elegir en qué tiempo y espacio estaría Dili Rabá, ¿en qué convertirse? Entró en la mitología griega antigua y tocó la canción del tiempo. Se sumergió en el fondo del mar, saltó del mar, cabalgó sobre el viento y las olas y fue dueña del mar. Regresó al presente, independientemente, libre como quisiera. La historia del tiempo está congelada en mitos, pinturas y las imágenes que creamos. Su historia debe ser escrita por ella misma. En su época dorada, avanzó indomablemente. Los años dorados, las infinitas posibilidades de la historia, se significan aquí. Dili Rabá viajando a través de diferentes tiempos y espacios. Está esperando cada aventura. Invitamos a cada uno de ustedes a usar su imaginación para describir la historia que creamos juntos. Joseph Zen, Shen Nulín, Juan Yuwen y las fotos por la escena Foda para el drama Gu Suo. Joseph Zen y su estudio publicaron un video de esta escena. Mi corazón no tiene límites acerca de mi familia y mi país. Y mi verdadero amor está escondido en un matrimonio enmascarado. Hu Jishon caminó entre el enemigo y nosotros, sacrificando sentimientos por un bien mayor. Sao Yimai para la revista Squire Sao Yimai debutó como actriz juvenil y ha estado interpretando papeles que le convienen, creciendo lentamente y adquiriendo experiencia. Desde Little Magic Fairy hasta Little Far Away. Desde Juan Du Duo en The Wandering Earth hasta Li Miao Miao en Pi. Y luego estaban el drama emocional urbano In The Blizzard y el drama romántico de época The Year de La Flor. No dice que tenga talento, pero agradece el tiempo dedicado y siguiendo su propio ritmo. Tiene fuerzas para abrirse paso. Los dramas, que ha actuado en los últimos años, han hecho que Sao Yimai sienta es genial crecer. Entra en el mundo de los adultos, donde la vida real es colorida y llena de peligros. Y puede asumir roles más complejos. Es bueno crecer, así como tengo más cartas en la mano. Veo más mundo y más perspectivas son más diversas. Puedo sentir amor y trabajar duro en el drama. Parece que ha experimentado muchas cosas. Aprender a comprender mejor el rol y la vida. En el momento en que se puso su uniforme de soltera, Sao Yimai se graduó oficialmente. Frente a lo desconocido, partió libremente y deambuló a su antojo. Después de todo, su viaje por la vida acababa de comenzar. En los últimos meses, Sao Yimai ha estado ocupado diciendo adiós. Escribir talet, trabajos y ensayar obras de teatro son preparativos para la graduación. Todo en el campus sucedió ayer. Cuando estaba escribiendo mi tesis de graduación, no tomé estas emociones en consideración en absoluto. No fue hasta que terminé el drama de graduación y tomé la foto grupal que me di cuenta de mis días de estudiante. Realmente terminaron. Me sentí un poco melancólica y triste. Después de completar su sprint de graduación, Sao Yimai no disfrutó mucho de las vacaciones de verano. Y pronto se unió a su nuevo equipo para filmar el nuevo drama, Sherry Amber. Bajo el sol del mediodía, este es un drama de época. La historia tiene lugar alrededor de un camino del milenio. Equipo filmó escenas en muchos lugares de Shandong. Y Sao Yimai volvió a poner su uniforme escolar y viajó por el campus. En la primera mitad de este año, Sao Yimai filmó el trabajo de investigación criminal Bleach. Durante el proceso de filmación, tuvo muchas escenas junto a Guo Yinfei y Wang Xiaoyuan. Y también aprendió mucho. Los nuevos temas que han probado en los últimos dos años le han dado muchas ganas de probarlos. Y siempre están llenos de frescura. Sao Yimai dice, no quiero ceñirme al mismo género. Mientras el guión sea bueno, quiero probar cosas diferentes. Después de convertirme en actriz, siempre espero no ponerme límites. Cada personaje tiene algo único y valioso. Hulei, nuevas fotos para la colaboración de marca. Tiene un pelo un poco desordenado y lleva una camisa de ciclista. Hulei compartió hoy. Tañasi hizo estudio, nueva publicación por su concierto. Moment 4, noche de carnaval inolvidable. Congela la resonancia del alma de esos momentos. Conéctate con todos a miles de kilómetros de distancia. Esperando la próxima historia sucede. Tañasi realizó un en vivo para la marca de cuidado de la piel mural. Tañasi, quien estaba parado, al lado antes de iniciar el show. También tuvo reacciones de retirada del concierto como todos los demás. No es tan simple como dejar que todos escuchen las canciones. Espero que después de ver este concierto, todos lo recuerden. Después de unos años cálido y memorable, quiero que el público participe en esta actuación. Y cree un agujero en el árbol que sea exclusivo para todos. Estamos a punto de regresar a Beijing para prepararnos para el concierto. Y debemos actuar en él. Un mejor estado para cada actuación. El primer partido en Shanghai fue muy nervioso. Me temblaban las piernas cuando subí por primera vez. Dijo estar muy feliz de verlos a todos nuevamente. Desee que tiene un drama por conocerlos. Y les desea a todos un feliz día. Y que se ven en el próximo concierto. ¡Gracias! ¡Gracias!